Voy a instalar Vanilla OS, que es una nueva distribución de Linux que está basada en Ubuntu, pero con la característica de que es un sistema inmutable y atómico. Atómico. Lo voy a instalar en un portátil de marca Compact de referencia CQ45, que es del año 2012-2013, que tiene un procesador AMD E1500 a 1.48, tiene únicamente 4 GB de RAM y un disco duro de 320 GB. El disco duro es mecánico. La verdad no es lo mejor para un sistema inmutable y que utiliza contenedores, pues se necesitaría un equipo más poderoso para que corra en forma decente. Una advertencia, Vanilla OS o Vanilla OS es una distribución realmente nueva y con un concepto también nuevo, así que hay algunas cosas que aún no funcionan muy bien. Se supone que una vez pulida podría servir para usuarios entre principiante e intermedio, pero por ahora se necesitan conceptos nuevos para trabajar, por ejemplo, con contenedores, para manejarse en la terminal de comandos y para lograr que funcione Vanilla OS. Vanilla OS está basada en Ubuntu y la versión que voy a probar está basada en Ubuntu 22.10 y ya tengo en una USB la versión 22.10 Release 7, que salió el día 8 de febrero, así que voy a insertar la USB. Perfecto, y prendemos el equipo. Aquí doy F9 y arrancamos desde la USB. Aquí tengo Ventoy con algunas distribuciones y aquí abajo está Fedora Kinoid y Vanilla OS. De hecho hice una encuesta en el canal para ver con cuál distribución podría instalar entre Fedora Kinoid y Vanilla OS. La encuesta dice 76 votos, 53% para Vanilla y 47% para Fedora Kinoid. Estuvo por mucho tiempo empatado, incluso llegó a estar 50-50 por mucho tiempo. Así que instalaría las dos, pero empiezo con Vanilla OS. Aquí doy Enter y Boot. Ok, como esto es un concepto nuevo, hay que explicar algunas cosas. Que sea un sistema inmutable y atómico. Inmutable significa que el sistema operativo o las carpetas del sistema se montan de solo lectura y si necesitamos hacer cambios, actualizaciones o instalar aplicaciones al sistema, estas aplicaciones solo tienen efecto en el siguiente reinicio del sistema. Y la palabra atómico, que es sacada del concepto de las bases de datos, especialmente en las transacciones bancarias, en que una transacción se completa si todos los pasos se ejecutan. Es decir, si todos los pasos se ejecutan en forma correcta, si me descontarían un retiro, por ejemplo. Entonces, atómico significa que si los cambios o actualizaciones que le hagamos al sistema no se ejecutan en la forma correcta, el sistema se puede restablecer a su estado anterior. Entonces, estas palabras de inmutable y atómico que están muy de moda en estos días, ya se tienen en otras distribuciones de este mismo tipo, como Fedora Silver Blue, Nix OS, hay otra que es OpenSUSE Micro OS. OpenSUSE Micro OS, aquí también dice los mismos conceptos, que tiene actualizaciones en forma atómica y que si hay algún problema, damos un rollback y que por eso es un sistema inmutable. Perfecto, aquí ya arrancó entonces el escritorio. Tengo un escritorio Genome y aquí dice Vanilla, Try Vanilla OS o Install Vanilla OS. Aquí voy a darle Try de probar. Y aquí entonces estoy en la versión en vivo con el escritorio Genome. Debe ser un escritorio 43. Dice Vanilla OS en un Hewlett Packard Compact CQ45, 4 GB de memoria RAM. Tenemos Genome, la versión de Genome es 43.1 y se está utilizando el sistema X11. Ok, perfecto. Hay algo que noté y es que aquí en esta versión en vivo, hay algo que noté y es que en esta versión en vivo sí funcionan los comandos apt. Por ejemplo, yo puedo dar un sudo apt update y aquí podría dar un sudo apt upgrade. Obviamente lo estoy haciendo en la versión en vivo. Una vez instalado, estos comandos de apt ya no van a funcionar. Aprovechando que en la versión en vivo funcionan los comandos de apt, puedo instalar, por ejemplo, un simple screen recorder para grabar la pantalla. Es decir, yo podría grabar la instalación, el proceso de instalación. Entonces daría sudo apt install simple screen recorder. Obviamente, esto no hace parte de la instalación, pero me sirve para hacer mejor el video. Estoy instalando simple screen recorder para grabar la pantalla. Ok, y por aquí debe aparecer simple screen recorder. Grabémoslo a 15 tramas por segundo. Ok, si tengo también apt. Aún no he empezado la instalación, pero puedo sudo apt install. Puedo instalar neofetch. Ok, entonces, aquí voy a instalar, o este sería el resumen de neofetch antes de la instalación, vanilla OS 22.10 en un computador compact CQ45. Aquí dice que tenemos el kernel 5.19.0-31. Aquí en la versión en vivo hay 1545 paquetes de PKG. Perfecto, entonces vamos a empezar con la instalación. Aquí vamos al menú y doy aquí vanilla OS installer. Y aquí entonces damos clic en install vanilla OS. Ok, algo importante o algo que he visto, ya he hecho como unas tres o cuatro pruebas, es que lo primero aquí es seleccionar el idioma. Entonces podríamos seleccionar aquí el idioma en español. Pero he visto que si selecciono aquí en la instalación el idioma en español, hay algunas cosas que no funcionan de entrada o algunas cosas sí se instalan, otras no se instalan. Entonces, aquí selecciono, o dejo el idioma en inglés, doy siguiente. La distribución de teclado, esta sí la puedo dejar en español. Español. Spanish y la variante sería también en español. Aquí abajo, si queremos, podríamos probar que las teclas coincidan y daríamos siguiente. Aquí seguiría configurar la zona horaria. Aquí yo estoy en América. América. Y estoy en Bogotá. Bogotá. Ok, la zona horaria entonces la configuro América y Bogotá y son las 8 y 39. Aunque he visto que a pesar de que le configure aquí en español, luego de la instalación se configura nuevamente la hora de Londres. Eso también lo debo configurar después. Aquí sigue seleccionar un disco. Entonces, tenemos la USB instalación. La he detectado como la SDA y la SDB dice que es de 298 GB. Y esta es la única que tengo disponible. Así que aquí le doy marco la SDB y doy clic en configurar. Y aquí la única opción disponible es que debemos utilizar todo el disco. Así que solo está marcado utilizar el disco completo. Apply. Así que todo lo que hay en el disco duro se va a borrar. Apply. Y daríamos siguiente. Perfecto. Y aquí entonces clic aquí en confirmar los cambios. Enter. Aquí ingresamos los datos del usuario. Y aquí y daríamos siguiente. Este sería el resumen de la instalación. Estamos con el idioma en inglés. Inglés US UTF-8. El teclado sí está en español. La zona horaria estaría en Bogotá. El disco donde vamos a hacer la instalación sería en el SDB de 298 GB. Y damos instalar Vanilla OS. Ok. Ya he hecho este proceso unas tres o cuatro veces. Como decía lo intenté seleccionando al comienzo el idioma en español y algunas otras variantes. En ocasiones funciona y en ocasiones no funciona bien la... Como tal siempre dice que se instala pero cuando va uno a configurar o cuando va uno a ver en la post-instalación hay algunas cosas que no se instalan bien. Ya después en la post-instalación le configuramos el idioma o le cambiamos el idioma español. Aunque hay que hacerlo no exactamente al comienzo porque después de esto siguen dos o tres scripts de configuración. Entonces hay que hacerlo en el momento exacto. Yo hice algunos videos sobre Fedora Silverblue hace como uno o dos años y en Fedora se utiliza Ostree para manejar el concepto de inmutabilidad y de las actualizaciones atómicas. En cambio en Vanilla OS se utiliza un sistema llamado ABRoot o ABRoot que consiste en que se van a crear dos particiones de 20 gigas cada una dos particiones raíz que se van a llamar partición A y partición B y entonces una partición va a estar activa en algún momento y los cambios que hagamos se van a aplicar a la otra partición y únicamente van a funcionar o van a tener efectos si reiniciamos el sistema y entonces las dos particiones van a conmutar. también se le denominan partición presente y partición futura. Por supuesto que se tienen unos comandos diferentes ya en cuando estemos instalando ya no me van a funcionar directamente los comandos apt que di aquí en la versión en vivo sino que tengo que dar unos comandos ABRoot Hay otra característica de un sistema inmutable y es que la idea es que el sistema operativo esté separado de las aplicaciones en otras palabras podría ser que al sistema operativo que sería Ubuntu 22.10 se le instale únicamente las aplicaciones que sean necesarias que se le instale lo menos posible y entonces las aplicaciones que necesitamos se van a instalar bien sea utilizando contenedores o utilizando las paquetes que serían los paquetes Flatpacks o AppImage o los paquetes Snaps aunque creo que en Vanilla OS los paquetes Snaps no han funcionado en forma correcta entonces por el momento solamente se pueden instalar paquetes o aplicaciones utilizando Flatpak y AppImage es como una ironía que Vanilla OS está basado en Ubuntu y no le funcionan los paquetes Snaps creo que estuvieron activos en algún momento pero han presentado demasiados problemas entonces los paquetes Snaps están desactivados y por el momento o al momento de hacer este video solamente funcionan instalando paquetes Flatpacks y paquetes AppImage en Silverblue por ejemplo se instalan las aplicaciones utilizando los paquetes Flatpak y los repositorios de FlatHub entonces aquí en Vanilla OS se van a utilizar tanto Flatpacks como AppImage y muy posiblemente una vez que lo solucionen se van a utilizar paquetes se podrán utilizar paquetes Snaps adicionar a los paquetes Flatpak y AppImage hay otro concepto y es que también podemos instalar aplicaciones desde muchos otros repositorios es decir podemos instalar desde repositorios de Fedora de Ubuntu obviamente porque está basado en Ubuntu desde los repositorios de Arch Linux utilizando AOR incluso desde Alpine Linux y esto se logra utilizando contenedores que se manejan con Distrobox y con Podman que es el mismo contenedor que utiliza Silverblue recordar que los contenedores el contenedor más famoso es Docker pero hay otro adicional que se llama Podman y entonces aquí estamos utilizando o se van a utilizar contenedores podemos crear pequeños contenedores de Fedora o de Arch Linux o de Ubuntu o de creo que también está Alpine Linux incluso vi uno de no sé si funcionen todos vi uno también de Void Linux entonces desde estos contenedores también podemos instalar aplicaciones no solo aplicaciones que funcionen desde la terminal de comandos es decir tipo Htop o NeoFetch pero también desde estos contenedores podemos instalar aplicaciones gráficas algo diferente creo que en Fedora Silverblue los contenedores solamente en los contenedores solamente podía instalar aplicaciones por línea de comando entonces esto me va a dar todo un abanico de posibilidades puedo instalar aplicaciones Flatpak puedo instalar AppImage o puedo instalar aplicaciones desde los repositorios de Fedora de Ubuntu de Alpine Linux de Ars Linux con los repositorios de AUR ok terminada la instalación aunque realmente es el primero de unos dos o tres pasos que se necesitan para tener ya el sistema configurado completamente así que ok hay otra cosa adicional que quisiera mostrar ya que estoy aquí en la versión en vivo y que puedo dar comandos apt voy a abrir nuevamente la terminal de comandos y voy a intentar instalar sudo apt install gparted y aquí daría sudo gparted ok sigo aún en la versión en vivo e instale gparted para ver la distribución de los discos duros aquí entonces SDA lo ha detectado como la memoria usb que tengo con vanilla os y sdb y sdb es mi disco interno de 298 gigas y observen que ha creado varias particiones tenemos una partición 1 que sería fat32 esta sería la partición del sistema efi aquí dice que la ha montado o la va a montar como la boot efi esta partición 1 tiene 976 megas ha creado una partición 2 de tipo ext4 y aquí la va a montar como el sistema boot o como la partición del boot o sea que necesitaría esta sda1 o esta partición 1 y la partición 2 para el arranque y aquí están las dos particiones que les decía de las particiones del root que sería la partición b que sería la partición número 3 y la partición a sería la partición número 4 y aquí le pone un label a y b a la 3 le pone la b y a la 4 le pone la a un poco extraño pero entonces la partición número 3 va a tener el label b que sería el root b y la partición número 4 va a tener el root a y aquí tiene una partición para el home observen que el sistema de archivos es vtrfs de estas tres particiones y todo lo que sobra del disco duro se va a utilizar para el home entonces tenemos 258 gigas para el home importante es que el sistema raíz las dos raíces van a tener una capacidad de 20 gigas o un tamaño de 20 gigas y como les decía observen que las particiones 3 y 4 tienen un tamaño de 20 gigas y van a ser las dos particiones raíz a y b del sistema ab root y es importante ver que el tamaño es de solo 20 gigas en teoría es un tamaño muy pequeño pero se supone o la idea es que en el sistema raíz se instalen las aplicaciones o la menor cantidad de aplicaciones solamente las aplicaciones que sean necesarias para el sistema operativo para que funcione el sistema operativo en cambio todas las aplicaciones van a estar alojadas en el home que en este caso va a tener un tamaño de 258 gigas entonces todas las aplicaciones que se van a instalar con app image con snaps en un futuro y con flatpack desde los repositorios de flathab y adicional todas las aplicaciones que podemos instalar utilizando los contenedores entonces todas las aplicaciones desde los repositorios posibles de fedora de ars linux de alpine linux y de ubuntu mismo entonces todas estas aplicaciones van a estar dentro del home van a ocupar espacio del home no van a ocupar espacio ni de a ni de b ok entonces ahora si podemos cerrar esto sigo en la versión en vivo y aquí ya me puedo salir entonces antes de reiniciar voy a guardar toda esta grabación detengo la grabación cierro ok entonces ahora si voy a dar un reboot este sería como el primero de los tres pasos de mi instalación o de la configuración de vanilla os aquí doy clic en restart perfecto aquí dice restarting en el que quitemos la memoria usb de instalación y aquí damos entonces enter en este momento son las nueve y diez de la mañana por supuesto estoy haciendo la instalación en un computador relativamente antiguo para lo que necesita un sistema inmutable y adicional tenemos un sistema o un disco duro mecánico así que estos tiempos no deberían ser mucho mejores en un computador reciente aquí ya está arrancando o va a arrancar vanilla os perfecto aquí ya está mi usuario entonces damos el display manager y aquí observen que tenemos en el escritorio tenemos genome classic con x org y genome con x org voy a arrancar con genome me imagino que vamos a utilizar wayland como siempre si hay algún problema aquí podríamos haber seleccionado genome con x org pero vamos a configurarlo o vamos a trabajar con wayland perfecto aquí tenemos entonces el escritorio genome que es 43.1 pero aún sigue o va a aparecer este primer menú o un script de configuración entonces aquí dice en todos los idiomas bienvenido damos click en let's start recordar que lo tenemos en inglés let's start perfecto lo primero sería la configuración de color vamos a dejarlo en un tema oscuro siguiente y se demora un poco ya reaccionó next y aquí sigue la configuración del package manager es decir aquí tenemos la opción de seleccionar flatpack o app image y se supone que en un futuro debería estar también los paquetes snaps entonces aquí están activos tanto flatpack como app image y aquí dice que flatpack se van a configurar desde los repositorios de flat hub app image si es necesario instalarlos en forma manual aunque creo que instala una aplicación ok perfecto y aquí podemos entonces seleccionar qué aplicaciones necesitamos al instalar recordar que todo esto se va a instalar desde flatpack estaría por ejemplo el calendario caracteres cheese para la para la webcam cheese etc etc aquí por ejemplo puedo quitar el del clima weather estoy en bogotá que siempre llueve así que no necesito saber el clima perfecto aquí selecciono esto le doy apply aquí podría instalar por ejemplo directamente libre office si quisiera entonces se instalaría libre office desde los repositorios de flat hub y aquí tenemos también algunas utilidades por ejemplo bottles lutris boxes etc 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 aquí por ejemplo está shortwave podríamos instalar para probar solamente shortwave y esta de renault no sé cuál será solo por probar apply entonces activaría esta de abajo daría next aquí también me da la opción de utilizar time shift aunque creo que lo probé y no me funcionó muy bien podríamos dejarlo en install no sé si es que no lo configure muy bien la primera vez que lo probé aquí también me dice que si queremos utilizar los codecs restrictivos vamos a darle install y aquí hay un extra setting que si queremos instalar una aplicación llamada app app que serviría para enviar informes del sistema vamos a activarla con eso los desarrolladores podrán ver que falla o cómo mejorar el sistema y damos next nuevamente el password y autenticar ok perfecto entonces en ese momento se están instalando todas estas aplicaciones desde los repositorios de flat hub normalmente si lo hacía o si lo configuraba en español aquí en este paso me daba todo lo que todos los pasos previos funcionaban pero aquí en este momento aquí que dice installing se demoraba menos de 5 o 10 segundos y decía que todo estaba correcto all don't pero realmente obviamente después de esto tengo que reiniciar el sistema pero después que lo reiniciaba no veía ninguna aplicación instalada ni se habían configurado los repositorios de flat hub ni nada entonces la única opción que encontré es configurar lo en inglés y con eso entonces ya se está completando digamos la segunda parte de la instalación así que esto va a tomar otra vez otros 20 o 30 minutos y después de este proceso tenemos que reiniciarlo y volver otra vez a configurar por un lado el idioma otra cosa adicional es que aquí aparece la hora dice 14 y 17 se está configurando la hora de Londres estamos en la hora GMT o UTC entonces tenemos que configurar por un lado el idioma y de segundo configurar la hora porque si no configuro estas dos opciones después cuando voy a abrir a crear los contenedores para que pueda instalar aplicaciones desde Fedora o desde Arch Linux entonces si no configuro bien tanto la hora como el idioma aunque el idioma no es necesario pero la hora sí entonces no puedo reiniciar bien los contenedores para instalar aplicaciones ok son las 9 y 24 y ya aparece el mensaje de que todo está hecho all done recordar entonces que este paso me ha funcionado si yo tengo el idioma en inglés es decir si lo configuro en español en ocasiones entonces aquí le doy reboot now y confirmamos con un restart ok completamos entonces el segundo paso de instalación y todavía faltan que se instalen los paquetes flat packs y después de eso entonces configuramos el idioma entonces serían como unos cuatro pasos más o menos para tener el sistema ya utilizable ok ok de nuevo el display manager y damos la contraseña y enter para ingresar y aquí y aquí está cargando nuevamente genón 43 ok ya reaccionó en teoría si voy aquí perfecto aquí entonces está corriendo el tercer paso observen que aquí ya se están instalando los paquetes flat pack que pedimos o que seleccionamos en el paso previo si aquí le doy por ejemplo si aquí por ejemplo le doy en el menú aquí por ejemplo ya aparece time shift pero todavía faltan algunas aplicaciones aquí en el menú de aplicaciones por ejemplo faltan que aparezcan algunas aplicaciones como cheese o el programa de radio que le instale que pedí que instalara entonces lo mejor es esperar nuevamente que termine esta instalación de flat pack aquí por ejemplo estoy en la terminal de comandos y si yo intento dar entonces el comando sudo apt update que sería una distribución de linux y yo en teoría podría darle sudo apt update y aquí daría mi contraseña observen que aquí dice que el comando apt no lo encontró o command not found entonces se supone que ya en la instalación o sea esto solamente me funcionaba en la versión en vivo en que yo podía hacer un update y un upgrade e instalar las aplicaciones pero aquí ya no va a funcionar este comando entonces para hacer instalaciones de aplicaciones al sistema se van a utilizar unos comandos abroot y para hacer instalaciones de aplicaciones tenemos las opciones de instalarlos con mediante flatpacks mediante app image y hay otra opción es mediante comandos apx obviamente tenemos que manejar ya varios conceptos una cosa sería actualizar mi sistema es decir actualizar mi sistema raíz o mi sistema base entonces para eso se van a utilizar comandos abroot y otra cosa sería instalar aplicaciones las aplicaciones entonces se van a empezar a utilizar o se van a empezar a instalar con los paquetes flatpack o los app image por ejemplo por ejemplo los paquetes flatpack que se van a descargar desde los repositorios de flathub se manejan desde la tienda de software de ubuntu aquí estoy abriendo la tienda de software y observen que aquí ya aparecen algunos paquetes todos estos paquetes si doy aquí instalar citra obviamente se está demorando más porque estamos instalando al tab aquí todavía se están instalando varios paquetes de flatpack así que este procedimiento deberíamos hacerlo después mejor esperamos a que termine este de instalar estas aplicaciones que le pedimos por flat hub aquí por ejemplo ya apareció cheese y van a aparecer tal vez una o dos aplicaciones más chau ¡Gracias! ¡Gracias!